No se moleste levantarse, solo vengo a aclarar un par de cosas con usted. ¿Pero quién eres tú para irrumpir en mi despacho de esta manera? Es que no tienes un mínimo de educación para respetar ciertas normas. Déjese de formalismos, que bien que se lo viden cuando va por allá amenazando a la gente. No sé de qué me estás hablando. De lo que le ha dicho a Quintero. Y de lo que ha hecho para que despidan a Matilde de la editorial. Mide lo que vas a decir. Quiero que sepa que Matilde no va a volver con usted nunca, jamás. Matilde ya ha vuelto a casa. Está en nuestra casa, en su hogar. No, no, no ha vuelto, la tienes acuestrada. Eso sí que tiene gracia. Entonces, ¿tú qué eres? ¿El héroe que la va a rescatar del torreón? Venga, hombre, por favor, esta no es una de tus novelitas. Puede que Matilde esté bajo su techo, pero su matrimonio se ha roto, se acabó. Mira, tú no eres nadie para hablar de mi matrimonio. Eres un recién llegado a esta historia y no voy a consentir que te metas de por medio. Conozco a Matilde hace muchos años, antes que usted. Sí, ya sé el folletín de fotonovela barata que os habéis fabricado. Pero en la realidad las cosas funcionan de otra manera muy distinta. ¿Qué sabrá usted de la realidad? Yo sé lo que necesita Matilde. Matilde necesita unas comodidades, un estatus, una seguridad que tú nunca vas a poder darle. Engáñese todo lo que quiera. ¿Qué? Poco conoce a Matilde. Aléjate de ella. Si de verdad te importa su felicidad, desaparece como hiciste hace 30 años y déjala seguir con su vida. Su vida empieza ahora. Que lo sepa. Y usted ya no pinta nada en ella. Acéptelo cuanto antes y deje de hacer el ridículo. La que está haciendo el ridículo es ella, soñando con el primero que le dice dos tonterías. Pero en eso se va a quedar solo, en un sueño. Ya me encargaré yo de que nunca se haga realidad.